Hola amigos, mi nombre es Andrea Giraldo. Esta es una canción que se hace en el momento del arrepentimiento. Es un Señor en piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú, que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú, que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú, que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad.